¡Suscríbete al canal! Todos estos boliches aquí, sacamos la palanquita, la metimos en el agujerito, debimos en la palanquita y se bajaron los pivotitos. ¡Sale, vámonos! Y continuamos con la aventura, gente. El bastón del revés fue lo que conseguimos en esta mazmorra, este ítem. Después de derrotar a unos cuantos bichos asquerosos que me querían hacer bukake, los matamos en el entero capítulo. Pasad por la lista de reproducción, ahí están todos los capítulos de la serie. A ver, sí, por aquí habíamos estado. No, este no, coño. Ah, vale, 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 ya. ¿Qué je me puedo colar en estos agujeros? ¿Este murciélago quiere algo? ¿Quiere algo? Una paca a la rupia. Con el bastón podemos rellenar este agujero de energía y podemos saltar y mirar lo que tenemos aquí, una piedra de la suerte. Vale, pues venga, vamos a ver. Amigo, me he quedado esto. Me he quedado esto de aquí. Vale, vamos a cogerlo. Vamos a ver si hacemos la mazmorra. Esta se puede empujar. Menos mal. A ver, ¿dónde estamos? Cueva de las llamas. Y estamos ya... A ver, esta la quedamos limpia, el sota número uno. La planta esta fue por donde entramos. Aquí no hay nada. Esta está totalmente limpia y estamos en la sota número dos. Que aquí quedan cuatro cofres todavía que coger, ¿eh? Y aquí tenemos el jefe, el boss. El boss que le vamos a dar candela. Nos falta la llave para entrar a la sala del jefe, que supuestamente tiene que estar aquí en uno de estos cuatro cofres. Así que vamos en busca y captura de la llave del jefe. Pues ya tenemos el ítem de la mazmorra, que es el bastón del revés. Muy original. Coño. Vaya, aquí vamos a tener que hacer cositas, ¿eh? A ver, no. No, no, no te montes. Bien, normal. Ya sabéis que esta plataforma la podemos dar la vuelta con el bastón del revés y nos podemos subir a ellas. ¡No! Madre mía, madre mía, madre mía. Date prisa. Rápido. Uy, aquí la voy a pasar putas, ¿eh? ¡Buah! Por los pelos. Me voy a poner el... El jarroncito estos. Me los voy a llevar todos. Va para acá. Corazones. Vamos a ponernos el bastón. El bastón del... Hostia, ¿y allí? Allí no he ido, tío. Vaya por Dios. Se me ha pasado ir allí. Uf, 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 uf. Uf. ¿Por aquí abajo qué hay? Uf, uy, 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 uy. De momento. ¿Y esto qué? Esto, pero, pero... Ah, vale, 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 por aquí. Joder, iba a decir ir ahora aquí. Ir por aquí, no. A ver, una cosita. Este remolino, ¿dónde el cojones me lleva, tío? A ver. Vale. ¿Y qué consigo yo? Ah, mira, mira lo que hay aquí. Esto es lo que consigo yendo por aquí. Joder, iba a decir, ¿y para qué vengo yo aquí? Me tiene que dar, claro. Si no, no se quedan a gusto. Joder. Vale, venga, entonces tenemos que subir. Bajamos por aquí. Mira, murciélago. Ven. Toma, amigo. Oye, pues ese corazón... No me vendría nada mal. Ese corazoncito, ¿eh? Tóralo para acá. Vale, vamos hacia aquí. Nuestro querido amigo Enzo. Enzo, ¿cómo se llamaba? No lo sé cómo se llama. A ver, lo tengo por aquí apuntado. Ecero, Ecero. Nuestro amigo Ecero. A ver, estamos buscando el elemento. Uno de los elementos. Joder. Supuestamente es el elemento del fuego. Vale, tenemos que ir hacia aquí. Hacia aquí. Venga. Bien. Perfecto. Bien. Están saliendo bien las cosas. Vamos. Vamos, porque el anterior capítulo lo empezamos fatal, ¿eh? Hostia. Aquí voy a hacer un quiz safe, ¿eh? No tengo ni idea de lo que me va a venir. Pero ni idea. No sé dónde tengo que ir. ¿Dónde tengo que ir? Vale, tenemos que colarnos por aquí. Pilla, pilla el aire. Bueno, no, mira, voy a hacer un descanso. Ahí. Hostia, ¿y esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ponte el bastón. ¿Cómo cojo yo eso, tío? No tengo ni idea de cómo se cogerá. ¿Para aquí abajo? ¿Qué va, qué va? Bien. Vamos a apagar el fuego. Fuego malo. Ahí. Vamos a subir aquí. ¿Vale? Joder, esto. Esto es un puto laberinto de... A ver, ¿dónde tenemos que ir? Vale, yo de primeras voy a ir a este torbellino que está aquí. Ahora me voy al otro torbellino. Bien. ¿Y ahora qué? Aquí, 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 aquí. Aquí. Uf, bien. Otra piedra más. Venga, no sé si se la por piedras. Vale, vale, vale. La derecha, la derecha, la derecha. No sé dónde estoy yendo, tío. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Mira lo que tenemos aquí. ¿Qué es esto? La llave, tío. La llave grande. Ah, bien, 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 bien. Perfecto, tío. Ahora podemos tirarnos por aquí. Apagamos esto. Y un teletransportador. Eso es para irnos al principio, creo, ¿no? A ver, vamos a mirarlo. A ver, que me he quedado un poco pillado. Sí, vamos al principio. Pues entonces me doy el piro. Vamos a matar al jefe de esta matmorra. Venga, plataforma, ven aquí, que te tengo que dar la vuelta. Venga. Bien. Abrimos la puerta. Imagino que será con el bastón. Porque es lo que nos han dado el bastón. Voy a hacer un quiz safe aquí. Claro que sí, hombre. Es que son gratis. Esos jarrones, no sé si romperlos, eh. Tenemos una botella. ¡Hostia! Cógela, coño. Bien. Tenemos nada. Vale. Tenemos nada. Voy a poner el bastón. Sí. Creo que va a ser con el bastón, seguramente. No voy a romper las vasijas. ¿Pero esto qué es, tío? Ah, pensaba que aquí había un monstruo o algo, tío. Aquí no hay nada todavía. ¿Qué me tengo que tirar por ahí? Voy a romper todo esto. Así de claro. Rompe. Corazón estoy a tope. Vamos. No más rápido con el... Hostia, mira, otro hada. Hostia, había dos hadas aquí. Abajo. ¿Hola? ¿Hay alguien? Hostia, tío. Un dragón. Un dragón de fuego. Alucina. No, 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 no. Vale, ya está claro. Toma, dicho. Mala. La he llevado a la del pulpo. Hostia, 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 hostia. Piedras, piedras, piedras. Corre, corre. Ah, y ahora no puedo. Y me quemo. Venga, venga, ahora. Hostia. Hostia, pues sí que hay que ser rápido, ¿no? Ahora, ahora, ahora. Arriba, arriba. Dale, candela, dale, 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 dale. Y me da. Espérate, que me voy a quemar al final con esta mierda que ha dejado aquí. Pero, ¿por qué no le apaga? Hostia, apaga. Hostia, que la lava. Que viene la lava, que viene la lava, que viene, que viene. Que viene la lava. Bien, se fue. Ahí vuelve a salir el capullo este. Uf, 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 uf. La que nos está liando. Hostia, sí que es rápido. Bien, bien, arriba. Toma lo tuyo, lo de tu prima y todo lo que tú quieras. Se ha llevado ahí. Y un corazón, tío, de lujo. Hostia, 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 las piedras, tío. A ver, a ver el tío listo. Hostia, le di. Bien. Vámonos. Hostia, ahora se va a moscar otra vez. Uf, uf, uf. Ya verás tú la lava. Ya verás tú la lava. La lava que me quema. Que me quema. No, no me quema, no me quema, no me quema. Bien. Uf. Venga, 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 venga. Toma ya, amigo. Hostia, te la estás llena. Te la están llevando todas, ¿eh? Toma ya. Sí, señor. Lo hemos dado matarile, pero del bueno. Oh, 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 oh. Por mirar cómo estaba todo de fuego, ¿eh? No sé cómo hubiese pasado por ahí. Vamos a ver. Le hemos dado matarile a este bicho. Y la lava se ha solidificado. Bien. El elemento del fuego. Dime qué es el elemento del fuego. Has conseguido el elemento del fuego. Bien. El elemento del fuego alberga el poder de este elemento de la naturaleza. Claro que sí. Ah, iba a decir yo, ¿dónde está mi corazón? Has conseguido un contenedor de corazón. Bien, pues tenemos otro más. Dos, cuatro. Dos, cuatro, cinco, seis. A ver, aquí no se puede romper nada con... ¿Con bombas? No. Pues nada, nos vamos. Adiós. Hostia, no me jodas que me dejan aquí. Uf, qué calor. Pensé que se me iba a quemar el trasero. A mí también. Debería volver con Melta. En serio, tengo que volver ahora. Bueno, imagino que será más rápido ahora, ¿no? Ah, bueno, si Melta está aquí. Ah, mira, mira, mira. Por aquí puedo bajar ahora. Porque ahora puedo subir con el bastón. Ja, 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 ja. Vamos a volver con Melta. Hacemos chiquititos. Y andamos por aquí. Voy a bajar el volumen. Ahora que tengo un poquito de tranquilidad. ¿Tú, amigo, no quieres cambiar piedras? Creo que tu espada está lista ya. El maestro te espera abajo. ¿No quieres cambiar piedras? Vaya, por Dios. No quieren cambiar piedras conmigo. A ver, el maestro tampoco quiere. Y estos no hablan con ellos. Pero no quiere. Mira la espada. Mira la espada. Qué chula, tío. Esa espada está a mí. Vaya. No has tardado mucho en volver. Nosotros también hemos terminado ya. Mira, mira. Esta es la nueva espada blanca. La nueva espada blanca. Has conseguido la espada blanca. Es preciosa. Y brilla muchísimo. Ahora guarda la espada Smith. Sí. Vamos a guardar la espada Smith que nos dio nuestro abuelo. Y cogemos la espada blanca. Y ahora podemos ir al entrenador a que nos entrene. Porque decía que necesitamos una espada nueva. Dicen que si otorgas los poderes de los cuatro elementos a la espada, se convertirá en una espada sagrada. El anciano del bosque me ha contado que para otorgarle los poderes debes ir al santuario. El santuario está entre el mundo de los minis y el mundo de los hombres. La entrada a los dos mundos está en algún lugar del castillo de Irule. Y solo se abre una vez cada 100 años. Cuando hayas otorgado el poder de los cuatro elementos a la espada, podrás pedir un deseo. Seguro que lo consigues. Ánimo en esta aventura. Vaya por Dios, tío. Mira, tenemos la espada, tío. Bien. Y la espada Smith, ¿dónde está, tío? La espada de mi abuelo. Bueno, tenemos la espada blanca, que es lo importante. Vale, y la espada Smith me la han robado y se acabó. ¿Cuántas piedras tenemos? Bueno. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez piedrecitas. Nos falta una pieza de corazón. Que creo que igual la podemos conseguir aquí. Pero no estoy seguro. Bueno, tenemos el elemento del fuego. Perfecto. Nos faltan dos elementos. El del hielo y el verde. El verde será el del viento. O sea que tenemos que ir al castillo de Irule a buscar el santuario, la entrada al santuario. Vaya, vaya, vaya. Se da vuelta en la vida. Y nos conceden un deseo cuando le metamos los cuatro elementos a la espada. Curioso. ¿Tú qué, macho? Aquí nadie cambia nada, ¿o qué? Voy a entrar aquí. Vaya. ¿Qué no hay nada que hacer? Tú, 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 tú. ¿Tú no cambias? Hay cosas que hay enterradas. Son una pasada. Tira y tira. Te por ahí, tío. Payaso. Enano. Hostia, mira qué. Te meto con el bastón, ¿eh? El bastón del revés, tío. Qué grandes son estas gente. ¿Qué dices? Te encontrarás una piedra de la suerte enterrada aquí. Ah, encontré. Una piedra de la suerte, dice. Pues vale. Coño, ¿esto qué es? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete camas. Todos son los siete nanitos. Siete camas, tío. Oye, ¿no queréis cambiar piedras? ¿Nadie quiere cambiar piedras aquí de la suerte? Bueno, con esto no voy a hablar. Están trabajando y no se les puede distraer. A ver si van a tener un accidente con el pico. Ah, coño. Pensaba que le iba a dar. Vaya, por Dios. Vamos a recordar. Necesitamos... Ah, mira, no me den de dos golpes. Necesitamos 300 rupias, ¿eh? Y esta es una de ellas. 300 rupiacas. Oye, ¿yo por qué salgo por aquí? Si podría haber salido por el otro lado de la mina. Estás tonto, madriles. A ver, ¿dónde voy por aquí? Eso para empezar. Hostia, no me interesa, ¿no? Prefiero tirarme por el otro lado. Sí, tío. Joder, macho. Claro, tío. Salgo por el otro lado y llego antes. Es que ya te vale. Ya te vale, madriles, tío. No te enteras de una. Tatar mío. No, me cebo. Me cebo yo. Me cebo yo aquí a hablar y me lío. Claro, podemos salir por donde hemos entrado. Por donde hemos entrado ahora mismo. De la mazmorra por aquí. Pues este nos deja, ¿no? Claro que sí, hombre. Ahora me hago grande por aquí y nos damos el piro. A ver, ¿no era aquí arriba donde yo busco? No, 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 no. Aquí está la mazmorra. Ahí ya está. Claro, tío. Salto por aquí y ya está. Joder. Vamos a ver. Ay, sucia. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos, ya. Ahí se da la vuelta a los bloques. Eso no les hace nada, ¿no? Date quieto. A ver, voy a poner una bomba aquí. Es que estoy buscando un sitio donde hay que poner bombas. Me tiene que dar, tío. Me tiene que dar. Pues no, aquí no era. ¿Dónde era, tío? Había un sitio donde se podía poner una bomba. A ver que suba por aquí. Para echar un vistazo nada más. Aquí cabía. Ah, nada, no, no, no. Por momento nada ahí. Vale. Vamos a colarnos en esta caverna. Y a ver qué hay aquí. Vale, nada, bombas. Que no me interesaba. Pero había perdido una. Parece que dice, no me queda nada. Pues toma. Me he equivocado. Pues ahí te queda una bomba. De regalo para ti. Machate. Voy a mirar ahí en el otro lado. No, aquí quitar esto. No. Me he equivocado, botón. Espero que se rompa. Ay, no se rompe, ¿sabes? Vamos a romper esta vez, venga. Venga, vamos a mirar. Es que... Me falta algo. No sé dónde es, tío. No sé dónde es. Aquí abajo no creo. Toma, amigo. Ahora no duráis nada, ¿eh? Payasos que sois. ¿Era aquí? No. No. No, no es aquí. No, 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 no. Hay un sitio... Ah, me parece que es aquí. No estoy seguro, ¿eh? Tranquilito las piedras, ¿eh? Aquí es. ¿Habéis oído el ruidito que era diferente? Aquí es. Esto me lo he pasado. Y aquí mirad lo que hay. Botellas la tengo llena. Pieza de corazón, un corazón nuevo. Obtienes una vida adicional, otro corazoncito y me llevo aquí mis colegas. Vale, pues ya nos podemos dar el piro de aquí, del monte Golgón. ¿Y por dónde me voy a dar el piro? Bueno, pues por aquí. No me queda otra. Sí, 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 sí. Bajo por aquí mismo. Por aquí pispó. Toma. ¿Por dónde leches se iba, tío? Baja. Bien. No. Me da. Por aquí se sale, ¿no? Va, de un golpe mueren ahora, tío. Con lo que me vais a amargar la vida. Puñeteros. No, me voy, me voy. ¿Salta? Bien. Joder, pensaba que me iba a saltar, ¿eh? Bien. Salimos. Qué alivio, ¿eh? Gente, qué alivio. No sé el tiempo que llevo grabando. No sé el tiempo. Bueno, pues tenemos que ir al castillo de Hyrule. A buscar allí, a buscar. Que alivio le pego con todo, ¿sabes? A esta gentuza. Eh. Pues sí, arriba, a la derecha. Me parece que es el sitio más cercano, ¿eh? Que hay aquí. Y eso tiene pinta de... No. Bueno, ya habéis visto el ruido que hace cuando se puede romper una pared. Una pared falsa. Hostia, me ha quitado las rupias, tío. ¿No me estás contando? Con lo cara que está la vida. Hostia, ahora podemos subir allí. Que antes no podíamos. ¿Y esto? Anda, mira el puente, tío. Hemos restablecido el puente. No, aquí no hay nada. Vaya por Dios. Pues mira, hemos restablecido el puente. Aquí no hay nada. Pues mira, gracias a eso podemos pasar. Porque no podíamos pasar. Este manquita rupias a montones, ¿eh? Necesito 300. ¿Esto qué dice? Castillo de Irule, Ciudadela, Montero con el lago Ilia. ¿El lago Ilia ya lo habíamos visto? No. Pues mira, vamos a ir aquí abajo. A la Ciudadela. A ver si podemos hacer unos trueques. Ahora que tenemos mercancía. Me tengo que mojar los pies. ¿Tú quieres hacer trueque? No. ¿Qué dices? Al sur del Dojo están Tenshin. Sí, sí, ya lo sé. Hostia, hostia. Una ciudad. El cartero. ¿No quieres hacer trueque, tú, cartero? Vaya, el cartero no quiere. Pues nada. No quieren hacer trueque nadie. Vamos a ver este. Este sí quería hacer trueque. Lo que no sé si tengo. No. No tengo. Justamente. Justamente, tío. No podemos hacer trueque con ese. A ver el cartero de aquí. ¿Tú haces trueque? ¿Tú estás trabajando, no? Trabajar, trabajar, trabajar. Derecha, izquierda, pim, pa, pam. Toma. Nada. No quieren hacer trueque nadie conmigo. No puedo mover las cajas. ¿Cómo que no puedo mover las cajas? A ver, actú. Pues no. No puedo mover las cajas. ¿Qué pasa? A ver, aquí. Aquí estaba la profesora. Que dice. Hola, madre. ¿Y cuánto tiempo estamos dando clase? Así que ahora no puedes pasar. Simpática ella. ¿Tú quieres trueque, niña? Mira, si tocas la campana pasa algo. ¿Pero cómo toco la campana? No tengo ni idea. A ver. A ver. Mirad. Madre que lo parió, tío. Se puede dar la vuelta en los jarrones, tío. Flipar, eh. Me acabo de quedar loco. Vaya, 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 vaya. Aquí no puedo hacer nada, tío. No, no, no. No puedo hacer nada. Hostia, a ver. Ahora que le da la vuelta al jarrón. Me puedo hacer chiquitito. Míralo. Míralo, tío. Me puedo menguar. Podemos menguar. Ir por aquí a no sé dónde. Ah, por aquí. Ah, no puedo pasar. Están las máscaras. Entonces, ¿para qué vale esto, tío? Hostia. Curioso. Entonces, ¿las máscaras para qué? Entonces, ¿las máscaras, tío? Que tengo que tirarlas para pasar. Bueno, vaya, me he quedado ahora loco, me he quedado. Pues no lo sé. Ya lo averiguaremos. ¿Usted cambia? ¿Usted cambia? ¿Cambia usted? No, usted no cambia. Vale, por aquí no hay nada. Aquí hay el niño del moco. Ahí tenemos el niño del moco. Qué cachondo, el niño del moco. Me recuerda al Wind Waker. El Wind Walker. Wind Walker. Que aparecía el niño del moco. Qué grande el niño del moco. Otra cosilla. Esto lo podemos limpiar, tío. Que no me lo había dado cuenta, colega. ¿Usted cambia? Ah, sí, mira, este sí. Verde. Mira, pues tenemos una, macho. Pues te la llevas tú. Dos piedras encajan a la perfección. Fresón se llama. ¿Dónde está esto? En el bosque de los Mimic. En el bosque de los Minis. Sí, vale. Señora, ¿usted? Ah, esta señora también. Sí, tengo una. Tome, señora. Ya tenemos la piedra unida. Mable. Se llama la señora. Hostia, esto es el bosque de los Mimic también. Creo que era el bosque de los Mimic. Ah, no, granja Lon Lon. Hostia. Claro, pero es que la granja Lon Lon... Nosotros todavía allí... Ay, no, no, que me he equivocado. Este también cambia. Hostia, esta no tengo. Putada, tío. ¿Y esta señorita? ¿Usted cambia? ¿No? Vaya, por Dios. Esto es niños. Niño. Este sí. Intentaos niños. Vale, venga. Mira, mira, aquí la tienes, machote. Toma. A ver, ¿qué descubrimos? Esto debería hacerlo fuera de cámara. Para mí no sea tan aburrido, porque... Es un poco un coñazo, ¿no? Para vosotros. Para mí no, porque está bien. Porque voy descubriendo cosillas. Que luego tengo que ir a ver. Anda, mira. Esto está aquí en el jardín de castillo. Vaya, vaya. ¿Y tu amiga? Tu amiga es muy discreta, ¿no? Mimi yo creo. Claro que existe. A ver, el zapatero remendón. Usted no cambia, ¿no? ¿Qué hace con la cabeza? Que se queda dormido. Oiga. Sé que voy a dejar el zapato mientras duermo. Y este no nos vale de nada hacernos pequeñitos. Nada más para hablar con los que están ahí. Cuando se pueda, claro. El cartero. ¿Usted? Oiga. Joder, pues no corre, tío. Pero se la escapullo. Aquí. ¿Tú cambias piedras? Se me han escapado. ¿Me ayudas? No, ahora no. Quita, hombre. Y este fantasma, tío. No tengo ni idea de este bicho. ¿Para qué valdrá? ¿No te doy miedo? Pues no. En realidad me da risa, bicho. Te necesito 300 rupias. Que eso lo conseguiré fuera de cámara, ¿eh? ¿Qué más? Aquí nadie cambia más piedrecitas, ¿o qué? 300 rupias. Y diréis, ¿para qué, madriles? Pues aquí en la tienda está mi querido Moomerang. Que vale 300 rupias. ¿Y esto? Esto no sabía lo que aparecía. ¿Esto cuánto vale, oiga? 30 bombas. Cuestan 80 rupias. ¿Qué dices? Tira por ahí. Vas a engañar a otro. Tira por ahí. Y es que el Moomerang, si lo coge, el Moomerang cuesta 300. 300. No tengo pasta, tío. 300. Bueno, lo conseguiré fuera de cámara. Lo conseguiré la pasta. Y ya está. Que no me queda otra, ¿eh? Hacerlo fuera de cámara. Anda, mira, este. Voy a utilizar el bastón aquí. Sí, señor. Se da la vuelta, tío. Qué bueno, tío. O sea, que así es como se descubre. Ay. Anda, mira. Vamos a meternos... Me parece que es aquí arriba, ¿no? Pero no, no entra. Ah, no, si es por allí. Es que es para salir a la calle. No me comas, ¿eh? ¿Qué le pasa al perro? El jarrón. Ya, ya, ya. Sé que es el jarrón. Hostia, esto es para salir fuera. ¿Y puedo hablar con la gente? A ver si puedo pasar por aquí. No. Hostia, pero yo qué hago aquí, pequeñito, tío. Estás me pisas. Sin vergüenza. Hostia, ¿y esto para qué es, tío? ¿Para qué me echo yo pequeño? Y no puedo ni pasar por los matorrales. ¿Alguna entrada por aquí? Qué bueno, hay nada, tío. No hay nada. No sé para qué me echo pequeño. Ya sé para qué. Si puedo pasar, claro. No puedo subir, tío. ¿Tengo que dar toda la vuelta? Algún inconveniente habrá. Sí, que no puedo pasar. No puedo pasar, tío. Pensaba que podía... Pasar al puente. Pero qué va. Qué va, tío. Entonces, ¿para qué me vale esto? ¿Me cuelo por aquí? A ver. Ah, pues sí. Mira, me he colado por la chimenea, tío. Pero no tengo salida. No puedo hacer nada. Tendré que apagar este fuego. Este fuego tendré que apagarlo. Pues nada, no tengo ni idea, gente. No tengo ni idea. Vamos a aprender la nueva técnica. Tendré que nos dijo el tensión este que te necesitaba una espada nueva, ¿no? Toma, espada, amigo. Toma, hola. Toma, hola. Una nueva espada. Has mejorado bastante tu técnica. Creo que estás preparado para nuevos movimientos de espada. Pongamos a prueba tu espada. ¿Quieres aprender otro movimiento? ¿Quieres aprender otro movimiento? Claro que sí, amigo. Y si es gratis, más. Te enseñaré un movimiento romperrocas. Primero rompe un jarrón con la espada. Ah, vale, 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 vale. Sí, esto es para romper jarrones y piedras, creo. Rompe piedras, se llama. Venga, utiliza la marioneta. Primero lo hace solo. Bien, podemos romper jarrones. Vale, solo jarrones o piedras también. Pergamino del tigre. Vale, pues hemos aprendido el romperrocas, gente. Así que con esta nueva técnica lo vamos a quedar aquí, amigo Tenzin. Este no cambia piedras, no, no. Este no cambia piedras. Pero bueno, nos da habilidades. Así que, gente, den un like, favoritos, compartir, comentar. Seguidme en Twitter y en la descripción del vídeo para que se difunda con mucha más gente. Hasta luego, nintenderos, celderos. Gracias y adiós.